¡Bienvenidos a un nuevo video! Hoy hablaremos de nada más y nada menos que Togekiss. Introducido en la cuarta generación, es un Pokémon extremadamente lindo, pero a su vez muy poderoso. Actualmente es de los mejores usuarios del Dynamax, temido por los más fuertes y amado por el resto. Como todo tipo Hada, tiene una segunda habilidad que se llama No que muy salsa eh, dragoncito, que hace que los Pokémon tipo dragón sean retirados del combate. Recordado por sus apariciones en los videojuegos, como uno de los Pokémon de Cynthia, o también por el anime, como uno de los Pokémon de Dawn, donde demostraba una gracia incomparable al pelear. Y además en los concursos Pokémon siempre tenía una buena crítica. Bueno, aunque solo estuvo en un concurso en el gran festival, demostró gran habilidad en la batalla final contra Zoe. Así que sin más demora empecemos a hablar sobre Togekiss, hay tantas cosas que hay que saber sobre ella, como su origen, sus inspiraciones, y hablaremos de ellas en este video. Pero antes, no olviden suscribirse y darle click en la campanita para que no se pierdan de ni un solo video. ¡Comenzamos! Espero lo disfruten. El origen del nombre de Togekiss viene de la palabra Togue, en japonés, que significa púa. Que podemos verlo claramente en su cabeza. Tiene tres que parecen una corona, una de color rojo y una de color azul. Y la palabra Kiss, que significa beso. Lo que podría significar que Togekiss está inspirado en una cosa con picos y amor. Nada no es cierto. Esta simboliza la corona que tiene en su cabeza. La cual es característica de sus tres formas evolutivas. La tienen tanto Togekiss como Togetic. Y la palabra Kiss, en su nombre, vendría siendo una alusión al amor, a la paz y a no enfrentarse. A no tener una batalla o una riña innecesaria. Sino resolver todo con diálogo, amor, cariño, respeto. Togekiss es un Pokémon bebé introducido en la segunda generación. El cual tiene estadísticas muy bajas. Realmente no es una máquina para matar. Pero para su evolución es necesario que tenga amistad con su entrenador y subir un nivel. Así evolucionará en Togetic. A su vez, Togetic ocupa la ayuda de una piedra día. La cual es una piedra evolutiva que hace evolucionar a Pokémon que son muy activos durante el día y muy alegres. Como es el caso de Togekiss. De esa forma obtendremos a nuestro Togekiss listo para las batallas. Tiene boca en vez de pico, tres cuernos de color blanco y unas marcas en los cuernos laterales de la cabeza. De color azul y de color rojo. Sus patas son pequeñas y posee un par de alas robustas que forman en la punta una saliente con una espiral. En el pecho tiene unos triángulos rojos y azules similares a los mismos de Togepi en su cascarón y Togetic en el pecho. Es de tipo hada y como sabemos representa principalmente la pureza y el poder mágico. Siendo esto lo más característico de hecho de esta especie. Se suelen encontrar principalmente en zonas al aire libre, rodeadas de flores o con espacios abiertos para volar. Y representa al bien como la mayoría de los Pokémon tipo hada. Togekiss si ve una riña la evitará o en su defecto intentará mediarla como lo hemos visto en el anime. Está inspirada en una paloma que es el animal quien representa a la paz. La paloma con una rama de olivo en el pico. Un símbolo emblemático muy fuerte de la religión cristiana. Es un símbolo que tiene origen en el relato bíblico del diluvio universal. Relatado más precisamente en Génesis. Según la Biblia, al principio de los tiempos la maldad provocó la ira de Dios, quien decidió exterminar casi toda la vida humana sobre la tierra, con excepción de la familia de Noé, que mostraba fidelidad a él, y una pareja de cada animal puro. Le advirtió a Noé que construyeron arca para preservar de la destrucción a su familia y a los animales. Entonces hizo llover intensamente sobre la tierra. Tanto que quedaron cubiertas incluso las montañas y murieron todos los animales y humanos sobre la faz de la tierra. Después de 40 días, Noé abrió una ventana y soltó una paloma para ver si las aguas habían bajado. Al cabo de 7 días, la paloma volvió trayendo en su pico una rama verde de olivo, que significaba que Dios estaba de nuevo en paz con la humanidad. El uso de este símbolo se intensificó sobre todo en el siglo XX. Uno de los mayores responsables de que la paloma con rama de olivo se reconozca como símbolo de paz fue el artista Pablo Picasso, quien hizo una serie de dibujos de palomas y una de estas sirvió para un cartel de congreso mundial para la paz. Esto fue después de la Segunda Guerra Mundial. Picasso tuvo una hija a la cual decidió llamar Paloma, en honor a este símbolo, y ella a su vez llamó a su hijo Paz. Actualmente, más allá de las diferencias de raza, cultura y religión, el símbolo de la Paloma de la Paz es conocido universalmente. Además, podría tener un poco de relación con Afrodita, ya que ella era la diosa del amor y tenía una paloma como mascota. Otro elemento en el cual Togekiss está altamente inspirado es en un ala volante, el cual es un avión que no precisa de cola para el vuelo estable. Su diseño consta de un avión que tiene todos los elementos, como sea la cabina, depósitos de armas, combustible, y entre otras cosas, los cuales van alojados en un ala, propiamente dicho. Este avión posee la forma de un boomerang, y tiene una forma de volar muy pero muy parecida a la de Togekiss. Togekiss vive volando en el cielo de las regiones Pokémon. Es difícil de encontrar debido a su alta velocidad, ya que solo aparece en lugares sin discordia. Se detiene en las copas de los árboles para descansar, o en zonas de agua clara y pura en las que bebe agua. Prefiere los sitios donde haya paz, armonía y amor. Es un Pokémon muy alegre, pero a la vez tímido. Solo aparece en lugares muy pacíficos, sin peleas ni conflictos. En ciertos pueblos cuando un Togekiss pasa, es un día de fiesta, y el jefe que manda al pueblo decide de qué será la fiesta. Por eso se le conoce como el Pokémon festejo. También los casados en la región de Sino se regalan objetos que simbolicen a Togekiss, ya que consideran que estos traen fortuna y mucha dicha. Su hábitat no es fijo, ya que se mueve a lugares muy rápidamente gracias a su movimiento a velocidad extrema. Cuando hay gente, si las personas son de carácter hostil, se irá sin pensarlo. Pero de lo contrario, Togekiss saldrá de su escondita y dirá hola. Veamos sus estadísticas. Tiene un total de 545 puntos base, lo cual es realmente sorprendente para un Pokémon que parece que no rompiera ni un plato. Sus puntos de salud son de 85, nada despreciables. Un ataque físico de 50 que realmente no lo necesita, ya que ella es especial. Defensa física de 95, muy buena. Ataque especial de 120 que es muy alto. Además de meter un maquinación, esto se duplica y realmente puede pegar unos golpes muy fuertes. Defensa especial de 115 que también es muy bueno para ser una muralla. Como vemos tiene muy buenas defensas, puede resistir, lo que compensa su velocidad que es de 80. Es curioso que a pesar de que en el anime se le presume como un Pokémon muy rápido y en la Pokédex también se menciona que vuela a grandes velocidades, no tenga una cantidad de puntos de base en la estadística de velocidad muy altos. 80 puntos es suficiente. Actualmente con el Dynamax, el máximo movimiento de tipo volador hace que su velocidad aumente en 1.5, lo cual compensa la baja velocidad de Togekiss. Por eso es que se menciona que es de los mejores usuarios de Dynamax actualmente. Además se le equipa con el seguro de habilidad para pegarle algún golpe super efectivo y aumentar sus estadísticas. Aunado a que meta su maquinación, esto se terminó. Algunas estrategias consisten también en llevarlo con poder basado, que como sabemos tiene un 10% de probabilidades de aumentar todas las estadísticas. Y ella tiene la habilidad Dicha, la cual aumenta la probabilidad de que los efectos secundarios aparezcan. Esto hace que haya un 20% de probabilidades de que te subas todas las estadísticas. La habilidad Dicha también es muy molesta con Togekiss al utilizar Tajo Aéreo, que como sabemos tiene una posibilidad de hacer retrocedar al rival. Es lo que a muchas personas no les gusta de pelear contra un Togekiss, ya que casi no podrás aceptar ningún golpe si eres más lento que ella. Te hará retroceder casi seguro. Algunos ítems que le equipan serían la vidasfera, para hacer que sus ataques peguen más fuerte, compensando su baja velocidad. Y así cuando Togekiss al menos alcance a aceptar un golpe, este va a fulminar al contrincante. He visto algunos que lo llevan con roca del rey, y personalmente yo la llevo con roca del rey, para que sus ataques como poder pasado, onda ignia, tengan posibilidad de hacer retroceder a nuestro rival. Y la habilidad dicha en nuestro ataque de Tajo Aéreo, va a hacer que empiece a retroceder. Y la llevo con algún movimiento de soporte, como deseo o respiro. Algunos la llevan con restos, algunas la llevan incluso con chaleco asalto, para solo hacerla full atacante, y aumentar su defensa especial. Togekiss tiene muchísimas variantes, Togekiss es muy versátil, es un Pokémon demasiado versátil. La Pokédex de Pokémon Escudo nos dice, se dice que es portador de buena suerte, por ello su imagen aparece representada en talismanes y amuletos desde la antigüedad, como vemos se le asocia a la buena suerte, por eso tiene la habilidad afortunado. Y en Pokémon Diamante dice, nunca aparece donde hay peleas, últimamente no se deja ver muy a menudo, haciendo una vez más referencia a que jamás jamás se le ve, realmente es una fortuna encontrarse con uno. Es muy agraciada para volar, se ve que le gusta hacer marometas en el aire, y volar y planear como todo. Y una cosa cracks, la verdad no he logrado superar, que Don haya perdido el gran festival. Estamos de acuerdo que el movimiento que están viendo en pantalla, era mil veces más potente que los ataques de Galate. En serio, este ataque debió haber acabado con Galate, no lo supero, ustedes que opinan, díganme en los comentarios por favor, quiero saber que no soy el único con esta frustración. Personalmente es uno de los Pokémon que más me han gustado desde que salió, desde la cuarta generación lo incluí en mi equipo. En quinta generación no tuve la oportunidad, pero créanme, siempre que puedo, yo agrego a Togekiss a mi equipo. A pesar de que Togekiss fue introducido en la cuarta generación, sus revoluciones ya existían desde antes. Togepi y Togetic fueron introducidos en la segunda generación, no eran Pokémon destacables. No obstante, en la cuarta generación, la inclusión de Togekiss sí que aumentó el interés de los jugadores por esta cadena evolutiva, principalmente porque Togetic también encontró un nicho competitivo. Claro, no están tiers muy, muy destacables, pero gracias al uso de la Iviolet que fue introducido en la quinta generación, esto aumentó las defensas de Togekiss y le permitió hacer un Pokémon mediamente de soporte, ya que aprende movimientos como Deseo, el viento afín. Claro, hay opciones mucho mejores que Togekiss, pero aunque sea, se le encontró un uso. Togekiss se va a ahorita principalmente, está como atacante, además de tener acceso al movimiento maquinación, que de por sí, sus estadísticas de ataque especial son altas. Una duplicación de su ataque especial, la vuelve un barredor muy, pero muy fuerte, y además es defensivo especial, por lo que es un Pokémon muy, muy utilizado actualmente. Y con la forma Dynamax, uff, ni se diga, puede barrer equipos enteros ella sola. Y bueno pequeñines, eso sí todo. ¿Qué les parece? Háganmelo saber. Hasta la vista. Chao.